Bueno, de 20 años dan para mucho, para muy poco según se mire, ¿no? Yo creo que se ha avanzado bastante. Esta mañana se comentaba un poco de los principios de Palladio, se podía decir que, bueno, se nos consideraba locos, ahora se nos puede considerar innovadores. Eso quiere decir que se ha dado un avance en el sentido de cómo se trabaja y cuál es el concepto de las personas con diversidad o capacidades diferentes y lo que es el arte. Nuestro punto de partida y nuestra base siempre ha sido no lo que la sociedad aporta al individuo, sino lo que el individuo puede aportar a la sociedad. Y en ese sentido, evidentemente, sí se ha dado un avance y en lo artístico, pues evidentemente también. Estoy completamente convencida. ¿Que queda mucho camino por recorrer? Sí, pero yo creo que uno de los proyectos más importantes que puede haber hecho esta asociación y la compañía de teatro es precisamente Escapárate. Los comercios de Segovia han colaborado fantásticamente bien, creo que además ellos también han quedado muy contentos con la experiencia. Y además el trabajo artístico que realiza Palladio y a través de la fotografía reflejada por Juan Carlos Gargiulo, creo que es una combinación fantástica, es decir, las fotografías son impresionantes, así como la capacidad expresiva de las personas con las que trabajamos, que es su principal potencial, con lo cual cada vez se va abriendo más todo. Cuesta trabajo, pero cada vez se va abriendo más todo, evidentemente sí. Palladio surge primero, a la contra que suele ocurrir en otras ocasiones, surge primero la compañía de teatro, realmente cumplimos 20 años como compañía de teatro, porque la asociación se crea en el 2004. Se crea a través de un proyecto de los fondos sociales europeos que se realiza con la Junta de Castilla y León y la Fundación ANADE, y surge una escuela de teatro en un principio y se forma la compañía de teatro Palladio. Seguimos funcionando, en el 2004 nos constituimos como asociación, en el 2007 creamos el Centro Especial de Empleo y ya está ahora. Pues a ver, hemos hecho actuaciones de Nadia, beneficio de otras entidades, hemos hecho la exposición, el montaje de los vídeos Pequeñas Alegrías, también con Juan Carlos Gargiulo, hemos tenido la actuación en el Centro Dramático Nacional con Nadie, vamos a tener otro estreno con Babilonia, vamos a hacer el pasacalles, quedaría seguramente lo más probable es que se firme un convenio con la universidad. Susana de Andrés, hemos estado hablando ya, para aplicar parte del trabajo que ella realiza con el Máster de Comunicación con Fines Sociales y trabajar con Palladio. A ambos nos parece una propuesta más que interesante y yo creo que podría ser además, como lo crea Susana, más que beneficioso para los alumnos. Vamos a ver, primero está el pasacalles antes que el espectáculo de sala, aquí va todo, pues porque se empezaron a probar una serie de números para que se fueran realizados en calle y bueno, pues al ir trabajando esos números para calle nos dimos cuenta de que ahí podía salir también un espectáculo de sala, como es el caso. ¿Por qué a los premios Récord Guinness? Pues porque no se ha realizado a nivel mundial ningún pasacalles con personas con diversidades diferentes o con capacidades diferentes tan numeroso como el que vamos a realizar nosotros. Es decir, los protagonistas, el protagonista principal son las personas con diversidad. A nosotros nos da igual, en concreto, Palladio, con lo que más trabajamos, el grupo más grande que tenemos es con la escuela de teatro y en la escuela de teatro el problema que puede haber en alguna ocasión no que nosotros no trabajemos con ningún perfil determinado, sino que si se acerca un perfil nuevo que no se adapta al grupo que ya hay, entonces, bueno, pues puede haber algún pequeño reajuste, ¿no? Pero realmente trabajamos con cualquier grado y tipo de discapacidad, diversidad. Bueno, nosotros tenemos un firme convencimiento, ¿no? Y además es que es a partir de ese firme convencimiento desde el punto desde el cual trabajamos, que de hecho además nosotros le hemos dado un nombre que es el teatro brut, el teatro de lo genuino. Se habla de pintura brut, por ejemplo, ¿no? Que es la pintura que sale de dentro, se plama lo que sale de dentro. Pues esto es un poco lo mismo, ¿no? Las personas con diversidad, quizás su gran potencial sea precisamente esa, la capacidad que tienen de transmitir lo que ellos están sintiendo, porque realmente no están fingiendo absolutamente nada. Te voy a poner un ejemplo muy simple. Merce. Merce es una de nuestras actrices y Merce tiene una capacidad para ponerse a llorar impresionante, impresionante, porque tú haces así y se pone a llorar. Pero es que se pone a llorar de verdad. Entonces, como ese sentimiento que ella está viviendo en ese momento es absolutamente verdadero, es lo que está transmitiendo al espectador. Entonces, es precisamente con sus capacidades, con sus capacidades, con lo que estamos trabajando. Capacidades que no tiene seguramente tú, que no tenga yo, y que no tiene mucha gente. Es decir, realmente lo que hacen en el escenario es lo que de verdad se están sintiendo y por eso su capacidad de transmitir ese sentimiento. Bueno, yo creo que ha sido para todos, indudablemente. Bueno, puede haber dos puntos, ¿no? Dos momentos. Uno, el verse ellos, sus imágenes en los escaparates de esta ciudad. Y el otro, por supuesto, el estar actuando en el Centro Dramático Nacional. Es lo máximo para cualquier compañía a nivel nacional. Entonces, bueno, pues Palladio ha estado en el Centro Dramático Nacional actuando y eso ha sido muy importante, claro. Y además que ese día, precisamente, bueno, pues había no solamente público de la calle, normal y corriente, sino que había actores, había actrices, había gente del mundo de la política. Con lo cual, pues vamos a ver, a cualquiera nos gusta eso y a ellos les encanta. Sí sé que somos una referencia, pero también hay una cuestión. Prácticamente nadie, ni en este país, ni fuera de este país, hace teatro de texto con personas con diversidad porque es muy difícil. Muy, muy, muy difícil. Sí que han surgido muchas compañías de danza, de teatro-danza, que combinan un poco las dos cosas, pero exclusivamente de teatro, creo que seremos a nivel nacional los únicos y a nivel internacional, creo que hay muy pocos. Estoy hablando de diversidad intelectual. Con otro tipo de diversidad, es más fácil tener teatro de texto. Yo te puedo decir que sí que somos una referencia. Primero, porque desde hace 10 años organizamos también el Festival Internacional Paladio Arte y yo recibo solicitudes para participar del mundo entero. con lo cual estamos ahí ya como punto de referencia. Y luego ya en muchas cuestiones, como la metodología con la que trabajamos, que es el teatro brut, pues también tenemos muchas consultas al respecto de cómo trabajar simplemente un montaje de teatro con personas con diversidad. El teatro de texto, la principal complicación que tiene cuando se está trabajando con personas con diversidad es que hay un texto. Entonces, ellos ya de por sí tienen una dificultad de aprendizaje de los textos. Entonces, siempre que hemos trabajado con texto, hemos procurado adaptar también para que haya, darle más papel a quien tiene más capacidad de memorización, menos papel textual a quien tiene menos capacidad de memorización. Siempre juegas un poco con eso. Pero es muy difícil, ¿no? Porque eso se tiene que llevar a una interpretación que también, como te decía antes, tiene que salir de ellos, tiene que ser algo natural. Por eso ahí está la complicación. Yo creo que se podría extrapolar absolutamente todo, pero a cualquier otro tipo de compañía, tenga las características que tenga. Sí que hemos comprobado que llevar el teatro brut, que es la metodología con la que trabajamos, a un colectivo de una compañía normal y corriente resulta mucho más complicado de lo que parece. ¿Por qué? Porque hay una serie de connotaciones ya educativas, sociales y de aprendizaje que nos condicionan mucho. Entonces, nos hemos dado cuenta cuando hemos trabajado con gente que no tiene ningún tipo de diversidad. Ese peso de educación, de cultura, de sociedad, de aprendizaje, nos pesa mucho a la hora de liberar esos sentimientos que todos tenemos, pero ahí resulta como una traba para poder soltarlo de una forma natural como hacen nuestros actores. Pero esta extrapolable es todo. Al fin y al cabo, lo que nosotros estamos haciendo aquí diariamente no deja de ser una continua investigación de este trabajo. Pues mira, de la sociedad segoviana ha habido un cambio también muy grande. Hay que reconocerlo todo. Es decir, el Ayuntamiento de Segovia desde hace un tiempo está apoyando a esta asociación y a esta compañía 100%. Y además, desde el punto de vista de la cultura y no solamente desde los servicios sociales. ¿Por qué? Porque desde el Ayuntamiento de Segovia creo que se han dado cuenta de que aquí se está haciendo cultura y cultura con mucho valor además, con un producto de muchísima calidad. Creo que de eso se ha dado cuenta la gran mayor parte de la población de esta ciudad. El trabajo que se hace aquí pues creo que hay un reconocimiento ya general. ¿En cuatro otras instituciones? Bueno, pues creo que hay instituciones que realmente todavía tienen que darse cuenta de lo que se está haciendo aquí. Pero bueno, esos son pasos a seguir y camino que se tiene que recorrer. ¿Cómo reivindicación principal, sea en Segovia o fuera de Segovia? Pues sí, esa mentalidad todavía la tienen que cambiar mucha otra gente. Entre ellos los programadores de teatro, por ejemplo, que cuando se habla de diversidad y teatro o danza, lo primero que se les viene a la cabeza es algo que no tiene calidad, algo como un montaje de colegio o de instituto. No, vamos a ver, primero mira lo que hay ahí y luego juzga, o cataloga. A ver si me acuerdo bien. Desde este año, Paladio es la entidad declarada de utilidad pública. ¿Eso qué quiere decir? Pues que empresas particulares, grandes empresas, pequeñas empresas, medianas empresas, que quieran realizar una donación a esta entidad, con esa donación pueden desgrabarse a la hora de declarar sus impuestos. No se ahorrará exactamente en los porcentajes, no lo recuerdo, pero las medianas y grandes empresas, incluso es que creo que se ahorran dinero haciendo una donación. Con lo cual es algo que también, bueno, tenemos un poco el objetivo ahí de difundir esta información para que se apoye este trabajo.